Pero es momento de hacer enlace con mi otro brother que está ahí mismito. Adelante Copán. Bien, gracias y vamos a seguir hablando del Mundial Femenino porque la selección femenina española debuta mañana frente a Sudáfrica y nos sentamos con una de sus referentes, Silvia Meseguer, que no solo está ilusionada para el Mundial, sino también para afrontar la vida después de colgar las botas. Bueno, yo decidí ir a estudiar Medicina ya desde... en segundo de bachiller primero, que es cuando tienes que elegir la rama ya. Ya tenía claro qué es lo que quería estudiar, entonces en segundo me esforcé mucho por sacar la nota de selectividad, al final no lo conseguí. Y ya al año siguiente, por deportista de élite, pues conseguí entrar en Medicina y allí empezó mi odisea. Durante todos los años he tenido dudas de qué estoy haciendo, de que no podía, o sea, que al final me iba a tener que decantar por acabar la medicina, que era lo que al final de lo que iba a vivir, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol me gusta mucho y siempre acababa decidiendo que mientras pudiera hacer las dos cosas pues iba a seguir adelante. ¿Puedo darnos otra tienda? ¡España! Mi sueño ahora mismo, aparte, o sea, creo que acabar mi carrera pues jugando mundial porque sería el último que jugase y haciendo un papel, o sea, no te digo a lo mejor ganarlo porque eso sé que es muy complicado, pero que España diese alguna sorpresa. El grupo es un poco engañoso porque te centras solo en Alemania, que puede ser el más difícil, pero los equipos africanos siempre son duros porque físicamente son muy fuertes y al final pues hacerle daño a un equipo que físicamente está por encima pues también tienes que hacer las cosas bien. Yo me estoy preparando para la vida que viene después, o sea, con lo que tengo ahora. Pues obviamente tengo que trabajar y todo el esfuerzo que he hecho durante estos años para compaginar medicina y el fútbol pues es para eso, para que cuando acabe pues me dedique a lo que me gusta. ¡Guau! Ahí estaba Silvia, una de las grandes jugadoras, grandes referentes de esta España que promete mucho, ¿no? Mañana debuta. Se ve que traen esas ganas de destacar en el primer partido ya, dejar claro que vienen por algo, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo creo que ojo con España, ¿no? Ojo con España. Francia, España, Alemania, las nórdicas, qué lindo va a estar este mundial. ¿Qué partidos hay mañana? Acompaña, dime, ya vamos a verlo. Mira, Alemania, China, de tempranito despiértense para ver el partido de la selección alemana, una de las grandes favoritas. España, Sudáfrica y después Noruega contra Nigeria. Ojo con Noruega. Mañana son tres candidatas al título. Las vikingas siempre destacan, ¿eh? Sí, siempre. Bueno, Noruega ya fue campeona, Suecia también. Ojo con Suecia que siempre complica ahí a Estados Unidos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.